La otra era, por ejemplo, si el presidente podía, creo que se decretaba... ¿Hm? ¿Qué es el ron de la cámara? Yo me acuerdo que me agarró y me pegó en un color en conjunto de la máscara. ¿Hm? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estoy prendido... Yo estoy prendida... No sé, no sé... Bueno, vean, yo tengo un solsillo No sé qué pasó Pero aquí hay chuchistas y papitas No, no las voy a comer 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 No, no las voy a comer